Cosas ligadas a las ventas que son muy divertidas son el tema de que venderle a cualquiera puede ser un gran problema. A la hora de hacer la primera venta como emprendedor y con la soga al cuello, sobre todo si renunció y quiere dinero y quiere la validación de los otros, uno tiende a dejar de lado todo lo que escuchó, preparó, hizo, planeó en el momento que te viene la primera oportunidad y decís, ah, es mucha plata y qué sé yo, y te mandás de cabeza, aceptás y nunca sabés en qué lío te metiste. Hay personas mejores que otras para venderle ciertos productos. Dentro de la curva de adopción de productos, que es una metodología reinteresante, esa es una herramienta de Geoffrey Moore, todo lo que hablo sale de distintos libros, para cada producto, para cada mercado, para cada necesidad, hay personas que son las visionarias, que son esas personas que no necesitan que se los des todo cocinado con un manual, con instrucciones, con garantía. Hay personas que tienen la visión de una manera que aceptarían un producto incompleto, pagarían muchísimo por ello y pagarían más que la media de las personas y no necesitan nada más que algo que solucione su dolor o necesidad que es muy grande de una forma mejor que la que la están solucionando, sabiendo que les contás una visión que ellos mismos creen que tenés condiciones de alcanzar. Esto es una de las primeras cosas. La primera venta es no se apuren a hacer la primera venta. Mismo en la primera venta estamos aprendiendo. El proceso de emprender es un proceso de aprendizaje permanente. Todo lo que puedan testear, aprender, medir, todo lo que puedan hablar, animarse a cambiar, dejar de pensar que los negocios son solo de una industria, empezar a pensar en los negocios de una forma mucho más humana. Con la primera venta lo otro muy importante es no hagan una venta cada vez distinta, con un camino distinto, tratando de hacer lo que sea. Traten de encontrar un caminito repetitivo que podés hacer una y otra vez y después enseñarle a alguien que llegue a la venta. No importa cuánto vendan o cuánto sea de plata que traigas, si uno no lo sabe repetir o no sabe dónde encontrar las personas a futuro que te van a permitir hacerlo, no va a funcionar.